Más que un sentimiento Son de tus amigos los ideales de la bandurria ¡Vamos, cantos, guispe! ¡Recorremos por todo el Perú! Ahora sí, ahora sí Ayer por la tarde te mandé una carta Solo para decirte que te sigo amando O que te sigo queriendo ¡Tay, tay, paz, mamá y paz! ¡Rifo y en mi guanche! ¡Máta y ayúga de puesta! ¡Mána de espaita! ¡Rula, paya, santa! Para aquellos amores Que por destinos de la vida Se encuentran separados Cuando se quiere y se ama con el corazón No hay distancias, no hay barreras ¡Vamos, mamá! ¡Rifo y en mi guanche! 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 Baila, baila, Néstor Silvestre, así Y en la tierra linda de Cochojaza, bailando está Alejandro Taipé Esa vueltacita Vamos Gregorio Espesa El popular Anjo Siempre Por nuestra tierra linda Anjo Marca Vamos ahora Baila así, te goza así, 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 así ¡Eso! Claro, pero tiene que ser donde viene el corazón o si no, no pasa nada ¡Sí, señor! ¡Oh, me molestas! Y yo me pregunto, ¿se cansaron? ¡No! Y entonces, ¿dónde están los aplausos? ¡Que se escuchen! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Estarás! ¡Estarás! ¡Hasta la próxima!